Hola amigos felucionados y formalistas, soy su servidor Alfonso Barajas, socio fundador y presidente de Club Niágara 3036. En esta ocasión quiero platicar con ustedes acerca de este carro de pasajeros que viene en la publicación de Editorial Salvat, en la cual invitan a nuevas personas a ingresar en este magnífico pasatiempo. Quiero platicar con ustedes mi opinión al respecto de este carro. Por información que ya vi en la revista, sospecho que esta unidad es la marca Mejano. En lo personal, si es de esta marca, considero que es una buena marca, ya que tengo locomotoras y vagones que compré desde hace 20 años y a la fecha me siguen funcionando bastante bien. Su detallado también es excelente, muy bien detallados y estos carros pues no se quedan atrás. Vienen con trucks tipo AA, muy bien detallados también, ruedas de plástico. Sus acopladores son acopladores europeos antiguos, pero bueno, quienes ya tenemos experiencia en el formalismo, pues fácilmente podemos cambiarles por acopladores de muela. Es muy sencillo de hacer esta situación. Un detalle que me agradó mucho de estos carros es que las micas que simulan los cristales, en la parte superior vienen con grabados que simulan persianas. En su interior también podremos observar que vienen con bancas que podemos en este caso modificar en caso de AA, porque estos carros se prestan bastante bien para ser modificados, para ser repintados, en fin. Están excelentes, incluso para dejarlos como vienen. Creo que su combinación de colores en lo personal me agrada. Yo no les haría muchas modificaciones, aunque sí pienso hacer algunas, pero bueno, ya les platicaré de eso después. Ya si nosotros ponemos estos vagones en conjunto, en verdad que se ven bastante bien, se ven vistosos y algo importante a estos carros, ya investigué en internet. Estos carros son modelos italianos, conocidos como carros Corbellini. Su clasificación europea es del tipo Evis 734.803-804. Resulta que de esas unidades se fabricaron nada más 5 unidades entre los años de 1955 y 1958 y estuvieron funcionando hasta el año de 1992. Se retiraron por un tiempo y después fueron recuperados y puestos en algunos museos en Italia. Voy a dar una tarea, a ver si encuentro por ahí algunas fotos y se las compartiré. El largo real de estos vagones era de 18.6 metros. Eran vagones cortos. De hecho, todos los trenes en Italia, los vagones, los carros de pasajeros son unidades cortas. A diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver aquí en América. Son vagones más largos, los cortas más grandes, en fin. Pero bueno, en este caso estamos acostados a lo que vemos en la revista. Yo creo que esta unidad vale la pena coleccionarla y si ustedes quieren ingresar, incursionar en este magnífico hobby que es el ferromodelismo, los invito a que adquieran esta revista. Viene con muy buenos datos de información. Ya hojé la revista, viene con historia de locomotoras, viene historia general de lo que es los trenes en realidad. Y pues bueno, es una oportunidad que ustedes que quieren incursionar no pueden desaprovechar. Por este momento, esto es lo que les quería comentar, amigos. Cualquier comentario, estoy a sus órdenes y espero verlos pronto nuevamente. Muchas gracias.